¡Nemuna fiesta! ¡Sin Crazy Frog! ¡Oh, oh! ¿Quién dejó el frog down? ¡Vamos! ¿Quién dejó el frog down? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Check out my wheels, how the smoke, when I hold on the brakes, I let me hit it, alemas, we don't wanna be late! ¡It's a party going on in the club tonight, hurry up, smash it up, acelerar, alemas! ¡Pum up the volume, sub it, volumen, DJ, party, people on the dance floor, mueve, dale! ¡It's a Crazy Frog show, pop it up some more, mommy, move it, hey, so cool, oh, baby, give me some more! Crazy Frog in the house, let me see you bounce, it's a real big dresser, let me hear you shout, it's alright! ¡It's alright! Crazy Frog in the house, let me see you bounce, it's a real big dresser, let me hear you shout, it's alright! Crazy Frog in the house! ¡Ah! Baby is ней faleá! ¡ broccoli is referenced! . 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Proč hůl nad tebou lámou a lásky dál těklamou, vždyť nejsi otevzán. Pár řátel stačí ví, co u něj zatocí a nepřestanou hrát, když nemáš kuč se zmát. Jen napří se a vstaň a vlád se nepřestaň, vždyť někdy stačí jít, jen dál se snaží, jinak to máš. I takové dny jsou, že zpráva za zprávou. Pár řátel stačí ví, co u něj zatocí a nepřestanou hrát. Když nemáš kuč se zmát, jen napří se a vstaň a vlád se nepřestaň, vždyť někdy stačí jít, jen dál se snaží, jinak to máš. Pár řátel stačí ví, co u něj zatocí, jinak to máš. Pár řátel. 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 ¡Vamos a maravilloso! ¡Vamos a ver si esto no vlado! ¡Oh! 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 ¡Dobre! 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 ¡Eh, Pai, Carco! La primera sensación en el colegio. ¿Papud? ¿Bolí algo? ¡Bolí! ¡Sedad! ¡Sedad! ¿Qué es lo que te ha dado la puchta? ¡No te pude morir! ¡Este es muy difícil! ¡Este es muy difícil! ¡Ah! ¡Este es muy difícil! ¡Este es muy difícil! ¡Este es muy difícil! ¡Hulit! ¡Mao la por la plica! ¡Se si está bien ¡Mákej! ¡Ah! ¡Se si está bien! ¡No! No se está bien! ¡No! No se está bien. ¡No se está bien! ¡Te voy a ir a las! Maruš, te vas como un diábel. Maruš, te vas como un diábel Maruš, te vas como un diábel Maruš, te vas como un diábel A soubojú, když zbývá jen pár nábojú, je být se dál čest kaubojú. Mí přátel pár, co s vámi jdou, co v nouzi vám jsou věrní. A prostě byla vynárna kavárna. A to je teda hotra Praha, jo? A dole byla restaurace. Jak pádí kůň, jak lé... Máš kůň. Tam si chodila. Tam chodila malá Federlová. Jej dál. 1, 2, 3, 4 okna dole, jo? To byla moje třída. Máš kůň. Máš kůň. Máš kůň. Máš kůň. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!